Hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy su tía La Cochina. Y yo su tía La Coneja. ¿Cómo estás, hermana? Fría. Hermano, hoy vengo fría. Fría te puedo decir. Estás icónica. Frozen, vengo. Ay, hermana. Como ustedes van a ver este video primero, ese look, como podrán ver, es el gran homenaje de Jéresis para nuestra revisión de Holanda, que no se la pueden perder, hermana. ¡Qué épica te ves! ¡Ay, gracias, hermana! Ya quiero ver los comentarios. Ay, sí. Denle mucho amor a mi coneja, por favor. Y bueno, pues ha llegado finalmente, hermana. El juego dentro del juego. ¡Al fin! Yo aún no puedo. Te puedo decir que he visto el capítulo tres veces y me sigo emocionando como una pendeja. ¡Ay, sí! ¡Muy bueno! Aunque ya, aunque ya sea lo que siga, yo me sigo emocionando, hermano. La verdad es que ha sido, creo que ha sido buena la espera, ¿sabes? Sí. Tanta madura, tanto hacerle, tanta especulación, que la verdad fue muy bueno. Sí. La verdad, yo lo he chequeado todavía este año en la página que tabula cómo va los programas, pero yo me imagino que este All Star debe estar por los cielos, tanto de crítica como de público. Creo que es IMB, no recuerdo bien ahora cómo es, pero bueno, déjenme en los comentarios saber cómo le está yendo al plano. Me imagino que muy bien. Pero bueno, entonces vamos a empezar, hermana, porque no veo la hora de que hablemos de este episodio, que no sé si será el juego o todo el juego, o Silky's Drag Race. Vámonos con el primero, que creo que ha sido uno de los más polémicos, y fue Serena Sasha con Ghibli. ¿Qué es robo, hermana? ¿Qué es robo? Total, totalmente, hermana, totalmente robada, como que algo me da la impresión de que, no sé, como que a la Rupaula no le cae muy bien Serena, no sé, no sé la verdad, pero sí fue un gran robo. Total, totalmente. Para mí. Para mí. Porque, honestamente, la chiquita superada y elevada sí fue a la competencia. Y además, por ejemplo, sin tener que mirar el pasado, solamente para ese momento de ese lip-sync, ¿cómo estaba aquel perro-pelo con las dos motonetas? ¿Cómo estaba el maquillaje? ¿Cómo estaba el look? Además, ¿cómo hizo el lip-sync? Mamá, cuando esa niña empezó por todo el runway a ir haciendo como que los brinquitos tipo conejito al mismo golpe del beat de la canción, qué épico, qué bien le quedó, qué inteligente, estuvo eso. Ella se comió, digerió y cagó a Jigli. Yo no entiendo cómo verga la vieja rompepiedra pudo decir que Jigli era la que ganaba. Qué descaro, qué robo. Pues mira, por ahí hay mucha especulación. Pero, en este momento, yo, en este lip-sync, para mí la ganadora era Serena. Serena. Efectivamente. Eso no tenía discusión. Así es, hermana. Y qué, vámonos al segundo. Llega la Silky, hermana. O sea, yo, sinceramente, no esperaba mucho. No sabía qué iba a pasar. Dije, vamos a ver qué sucede. Y quedé. Permanecí, hermana. Permanecí en mi asiento. Cuando sacó el minibar. Hello. O sea, creo que sí fue. Fue digno. Fue un buen lip-sync. Fue un buen show. O sea, recordemos que eso se trata de entretener, ¿sabes? Y dije que Silky lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Se veía guapa. Se veía guapa. Me gustó también su... O sea, las dos coincidieron en Animal Print. Ajá. Hermana. Jiggly parecía esa portera. Jorge Carlos, así con esas prótesis a los lados, como horrenda. O sea, asquerosa. Marmota. Muy fea. Horrenda. Sí. A mí no me gustó para nada. Lo que sí me gustó un poquito fue el pelito. Creo que ese pelo así estaba bien ochentero. Me gustó. Pero el luz no me gustó para nada. Ni el maquillaje. Y además tampoco lo vendió muy bien. Silky se la comió completa. La masticó como goma de mascar. Silky fue muy creativa. Literal, se ha hecho un trago preparado. Porque estoy poniendo los ingredientes, sumándole, sumándole, añadiendole. Muy buena esa idea. Muy creativa. Y encima de eso, creo que también la canción ayudó mucho. Porque esa canción de Cyndi Lauper es un tema que tú puedes tener el día más mierdero de tu vida. Pero tú escuchas esa canción de Cyndi Lauper. Y yo creo que hasta la persona más deprimida se levanta de la cama a dar brinco con la canción. Porque Girls Want to Have Fun es una canción que de verdad es muy arriba, que te da vida. ¿Sabe? Y de verdad que para mí, sí. Obviamente aquí sí creo que Silky sí ganaba. La verdad que sí. Para mí yo se la di. Yo la vi literalmente divertida. Definitivamente aquí no hubo ningún robo para mí. Estuvo genial que ganara la Silky. Ya Sofía versus Silky. Yo dije, bueno, nos despedimos de Silky. Aunque me cae mejor Silky. Pero yo no vi que Yara le ganó, ¿tú sabes? Porque para mí tampoco. Yo siento que Yara perdió. Quizás estaba brava todavía. Porque acuérdate que Yara fue la eliminada ese día. So literal la hicieron volver. So yo creo que ella venía ya como que con esa molestia. Pero sabía que tenía que hacerlo. Y es de hecho de las que más amargada ha quedado. Porque si te das cuenta, ella ha tirado mucho Shea en línea. Después que salió el episodio. Hablamos de las que saben y las que no saben perder. ¿Sabes? Pues bueno, en este lip-sync, hermana, sea lo que sea, yo también se lo daba a la Silky. O sea, la veía divertida. O sea, trabajando con sus recursos, ¿me explico? Traía el puente de fleco. Yo la vi dándolo todo, hermanas, posibilidades. La verdad es que lo hizo muy bien. Pero bueno, hermana, en este punto de la competencia yo ya estaba fría. Yo dije, esta Silky viene, viene, porque ¿sabes qué? Niégamelo. Pero conforme ella iba avanzando, yo la sentía cada vez más confiada. O sea, más segura. ¿Sabes? Yo veía a una Silky que estaba dispuesta. O sea, se veía cada episodio, cada lip-sync, yo la sentía a ella feliz. Iba ganando más seguridad. Sí, también lo noté. Total. Totalmente. Pero, hermana, le toca Scarlett. Yo en su momento dije, bueno, creo que ya se acabó el momento de este tanto triunfo de Silky. Sí. Pero volvió a permanecer. Sí. Yo te voy a decir algo, hermana. La Scarlett se veía espectacular. Muy perra. No tengo palabras para esa vieja, hermana, porque realmente es de las que yo te dije al principio que se veía una evolución bien padre desde su maquillaje. O sea, la bota estaba súper bonita. O sea, la bota estaba súper bonita. Aunque era un cat suit, hermana, era un señor cat suit. O sea, hay detrás. Mamá, aquello brillaba que era un escándalo. Brillaba más que nuestro futuro en YouTube, hermana. Esto era algo. Brillaba más que la cara de París. Es mi amiga, hermana. Un besote. Un besote a mi París. Fíjate que, hermana, a mí díganme, ¿dónde? ¿Quién chingados le hizo ese cat suit? Porque estaba de millones. El cabello, el rostro. Pero ¿sabes qué, hermana? O sea, sí, vas muy perra. Pero llega el punto en el que no se quieren mover. No se quieren despeinar, hermana. Yo la vi pieza, la vi, ok, sí. Pero es el momento en el cual tienes que darlo todo. Sí. No importa que se despeine la peluca, la vuelves a mandar a peinar. No importa que te vueles ahí un kilo de piedras, pues te compras otro. Pero yo la sentí como que se sentía como tan perfecta que no quería moverse ni un cabello. No sé tú cómo la daste. Yo creo que obviamente aquí, de nuevo, reitero, para mí Silky ganó. Pero siento que Scarlett hizo un muy buen trabajo. Porque ella seguía siendo Scarlett, pero yo veía totalmente las vibras, el espíritu, el alma de Cher. En el volumen del pelo, en el estilo del capsule, porque Cher es mucho de ponerse esas cosas así, bien mega que ajustadas. También le veía los movimientos que hace Cher, mide con las manos cruzadas en el lugar. Porque cuando Cher ya empezó a hacer esta música más arriba, que fue a partir del 2000, ya ya de por sí estaba entrada en edad. ¿Entiende? Entonces ya es como que ella seguía haciendo giras, seguía viéndose pedras, seguía poniéndose estos trajes icónicos, pero literal no se movía. Entonces Scarlett fue muy Cher, porque estaba haciendo una canción de Cher. Pero al tú quedarte ahí, aunque lo hayas hecho espectacular, tienes a la otra que está por allá acabando. Y sí, pero lo hizo mal a Scarlett, para nada. Y de hecho creo que fue un tributo muy digno su lip-sync para Cher. Porque ahí estaba Cher. Full, completa. Menos en el parecido. Porque era Scarlett. Claro, tiene que ser Scarlett. Obviamente tiene que interpretar la canción. Como dices tú, creo que lo hizo bastante bien. Te remontó a Cher en algunos movimientos. Pero es la instancia en la cual tú tienes que darlo todo. Es todo o nada. Silky sacó la bandera, hermana. Yo no sé en qué momento. De repente la vi abaniqueando. Y es que a la gente también le gusta cegarse. Porque si tú te fijas, es verdad que se nota que todo lo que ella llevó, que tampoco se fue tanto. Entonces, ¿cuál es el pedo de la gente en línea diciendo que se le dieron o no le dieron? Yo siento que es algo como muy injusto, ¿sabes? Porque no se veía muy prolijo ninguno de los vestuarios. O sea, mucho se ve que ella hechizó. Y sobre todo en el que sigue, ¿sabes? Se ve que ella lo armó, lo se veía improvisado. Pero le funcionó. Y yo siento que tiene mucho que ver este, pues esos comentarios como tan negativos, por cómo ella terminó su temporada regular, ¿sabes? Porque hay mucha gente que no era como muy fanática y así de ella. Pero independientemente de todo, hermana, creo que fue un muy, muy bien merecido. La chica de todo, hermana. Todo la chica. Y creo que aquí ha callado muchas bocas. ¿Me explico? No solo por ser Silky, sino porque es una chica que representa mucho. Representa, representa queens de cuerpo diverso. Representa mucho, hermana. Entonces, aquí vamos sobre algo muy padre. O sea, al final, o sea, lo que ha hecho Silky es algo muy lindo. Le vámonos ahora con a Kiria. Y yo dije, bueno, ¿sabes que soy fan a Kiria, mi gemela y todo? Y yo dije, bueno, creo que ahora sí ya. Eso de booty despedida, Silky, ibas muy bien. Pero quedé. Quedé, hermana, porque la mujer dijo, no, la chingada. No quiso, hermana, que no quiso. Pero mira, tú sabes que yo creo que aunque a Kiria haya ido, yo creo que igual Silky la votaba. Porque yo no me imagino, yo no me imagino, no hay cosa que a Kiria hubiera hecho que hubiera ganado el invento de Silky de ser dos gente a la vez. O sea, o sea, la verdad es que a mí me obtuvo, ¿eh? O sea, el grito que pegué cuando la vi hacer eso, dije, bueno, definitivamente, definitivamente hasta a ti a mí no saca, hermana. Mamá, ella estaba barriendo, 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 barriendo. Y el look, el look era un descaro, déjame decirte. Eso se ve que eso fue un invento porque la parte del hombre estaba bien messy, estaba bien rarita por ahí. Pero, ¿te ha visto? Sí. Yo recuerdo que yo crecí viendo Unforgettable, no, 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 no. Y era una cosa de la misma historia, de un lado era un hombre y de otro lado era una mujer. Y lo he visto mucho. Y en Cuba mucha gente hacía el fantasma de la ópera igual, mitad hombre y mitad fantasma y mitad la doncella. Eso se ha visto. Pero a ella le quedó cómico y lo hizo bien. Y es refrescante y al menos en Grand Race, aunque sí hubo un episodio en la temporada, creo que fue en la 7, donde salieron mitad hombres y mitad mujeres. Pero sí o aquí aún así, más que si se ha hecho o no, es el hecho de lo divertido que fue. Y todos sabemos que a RuPaul le gusta un buen circo. Porque RuPaul las ve como payasa, las ve como atracciones, como bufones de reino. ¿Entiende? Entonces, para RuPaul, si tú te resbalas, te tiras y haces ridículo, te la ganaste, te la echaste en un bolsillo. Me gustó cuando ella dijo que pidió hacerlo. Independientemente de todo, quería hacerlo. Porque sabía la perra lo que iba a generar con ese lipsing, hermana. O sea, la verdad es que, como dices tú, el vestuario, sí, no era lo más prolijo del mundo. Se veía. Yo por eso te digo, no dudo en que la mujer haya estado, noche tras noche, sin dormir, pensando qué iba a hacer. Con la creatividad a todo lo que le daba, ¿no? Sí. Y se ve. Se ve. Se ve que fue hechizo tras hechizo. Se ve, se ve que era puro hechizo. Y la verdad, lo hizo muy bien. Y me gustó que lo presentara a pesar de que iba a estar solita. Sabía que iba a ganar. Yo alcancé a ver algunas caras de la ruca. Y la verdad, me parecieron genuinas. Ahora sí que se las compré. Algunas reacciones que pasaron de ella que yo dije, ok, pues esa reacción la siento natural. Yo me explico, yo casi puedo pensar que realmente ni se lo esperaba, ¿eh? O sea, no había visto nada. Simplemente llegó Silky y ¡pum! Es que también tú sabes lo que pasa que yo también encuentro como que RuPaul es alguien que disfruta mucho a Silky. De hecho, si tú te fijas, en todas las eliminaciones, semana a semana, ella jamás ha reaccionado. Con la única que ella se quedó literal sin aire fue con la eliminación de Silky. Que cuando la eliminaron hizo como que le dolió. De ahí en fuera, ella jamás nunca ha mostrado empatía de ningún tipo o sentimiento alguno por cualquier otra eliminada. Solo con Silky, ella demostró que le dolió. Claro. De hecho, yo podría decir que Silky es una chica de las que le cae bien. Porque en la temporada también siempre le gustó mucho el trabajo de Silky. Aunque yo no era fanática, te lo estoy sincera, de Silky. Pero yo sentía que a RuPaul le gustaba mucho lo que hacía Silky. Hermana, llega tu tía Jan y yo volví a sentir que Silky se nos iba. Sí. Porque dije, Jenny Jan, la que es muy segura, la que te maneja el teatro musical, el canto, los brincos viejos. Que de hermana... Sí. Yo, mira, la verdad. Silky ahí era perdiendo. Sí. Yo vi tomas de Jan muy buenas. Muy buenas. Se veía muy icónica, se veía con fuerza, se veía... Hermana, una showgirl total. El momento del traveseo, rockeando, le quedó muy limpio, muy bueno, muy bonito. Iba muy acorde a lo que era la canción. Pero al final, Silky se... O sea, se la volvió a tragar. Hermana. Y ella, hermana, ¿cómo tocó la guitarra con el hocico? No, hermana, yo ahí bramé, te lo juro. Cuando empezó a tocar la guitarra con el hocico, yo dije, hija de la madre. Ahora sí, definitivamente. Yo... Hermana, te voy a decir una cosa. Yo le mandé un mensaje a Silky. Porque, la verdad, la amé. La amé, definitivamente. Niña. Con la guitarra, a lo mejor siendo tontería. Pero yo no me lo esperaba, sinceramente, como hijo. No me lo esperaba. Sale con la guitarrita. Al final, como todo una rockstar, la destruye, la abierta al público. Y dije, ojalá le caiga la pinche ruca en el hocico. Pero te juro que me encantó. O sea, independientemente que Jan, súper técnica, súper fuerza, súper interpretación. Yo me quedo con Silky. Sí, yo también. Hubo dos momentos que fue cuando yo dije, Silky ganó. El primero fue, como dices tú, cuando estaba tocando la guitarra con los dientes, las cuerdas. Y el otro, cuando le empezó a romper, como hacen las estrellas rock en los conciertos. Y Jan, la verdad, sí, muy bien. Pero, ¿cómo tú le ganas a eso? ¿Entiendes? Esos son esos factores X, esos factores sorpresa, que salen cuando tú ni te los esperas. Y olvídate que una vez que eso pasa, todos los ojos se van para esa persona. ¿Entiendes? Y encima de eso, también rompió Jan el escenario, que yo no creo que rompió eso a lo mejor, como que le caiga muy bien. Muy poca gente ha hecho eso, y aún así lo que más han hecho es romper una bombilla, pero Jan literal despegó todo un panel. Yo no sé, pero Jan fue muy bien preparada. Eso no se le puede tampoco quitar. Definitivamente. Aunque yo he visto, hay mucha gente con polémica, hermana, pero sea lo que sea, yo, de todo corazón, se le hubiera dado a Silky. Yo también. Definitivamente. Y creo que el público también lo ha visto así. Yo lo hablé en una chisma. Silky estaba contando en Twitter que le ha llovido la noche entera a tanta propina que hizo 10.000 dólares. De la gente mandándole dinero de propina. 10.000 dólares. El primer día, el jueves, el primer día hizo 7.000. Después que salió el episodio, en el tramo de ese día hizo 7.000. Y después se fue sumando y sumando y sumando, y ya con el viernes o el sábado, dijo que ya iba por 10.000. Hermana, que llega tu tía, la otra, la Pandora Bots, y no, hermana. Estaba linda por lo menos. Se veía guapa. Sí, estaba guapa. La canción, tú sabes que a mí me encanta Ariana, es mi gemela también. Pero no, hermana, yo me quedo con Silky. O sea, inclusive con que se veía súper desprolija con el vestuario. O sea, se veía muy mal, la verdad, le quedaba muy feíto. Y su revelación era muy sencilla, pues que revelaba a Calzón Grande. Pero, hermana, su versión de Silky Grande me encantó. Fue divertida, viste las patitas. O sea, hermana, yo de repente dije, se va a lastimar a una mano, caer a una mano, robando. O sea, después de tanto, tanto Circo, me trata de la Silky, hermana. La verdad que definitivamente en este lip-sync yo sentía Pandora pues muy contenida también. O sea, entiendo, entiendo que no es bailarina. La vi linda, la vi bonita. Me gustó la Pandora. Sí, estaba guapa. Claro. Sí, claro. Hablando de quién se queda y quién se va. Silky Grande. Silky Grande. Se la mamó, hermana. Es que la verdad. Te digo, yo en esa altura, cuando la vi salir ya con el trajecito, dije, es que esta mujer tiene hasta la autoestima tan arriba de que se siente contenta, feliz, segura. O sea, imagínate su cabeza, ¿no? O sea, me pongo en su lugar y digo, qué padre, hermana. O sea, porque tú puedas decir lo que quieras, pero se comió a todas casi. O sea, todas las asesinadas. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Llegamos al punto final. Ahora se explique las tallas grandes, hermana, versus Eureka. Así mismo. Comienza tú, hermana, comienza tú. Yo, como pidiste, me lo dejaron en suspenso. No sabemos qué va a pasar. Pero la decisión sí va a estar dura. Porque Silky hizo muy bien, pero Eureka hizo muy bien. Ahora, si tú me preguntas a mí, desde el punto de vista de interpretación del tipo de drag que a mí me gusta consumir, por el cual yo pago en el club, yo, para mi gusto, vi a Eureka más enfocada, más metida en el tema, en la canción. Silky ya es como que se me fue apagando un poco, pero ojo, no lo hizo mal. Al punto que yo no sé qué va a decidir la vieja, pero para mí, para mí, o hay empate, que no lo creo a estas alturas, o gana Eureka. Porque Eureka fue la que más cumplió en general con todo. Yo siento que así como dices tú, siento que de repente Silky como que quiso ser un poco más, y ese más le terminó afectando, ¿sabes? O sea, entiendo que nos quería contar esa historia, me explico, pero tal vez no tuvo el tiempo para ensayarlo más, practicar lo que era esa revelación. Y en este caso yo sí encuentro que Eureka fue más limpia, inclusive con sus gran badmonds, que la pierna está arriba. Sí, hemos visto mucho su movimiento en el cual se hace como un squasplit, que es como chuequito, y hace como un burrito. En el piso también la vi hacerlo, y ambas creo que tuvieron detalles. Una quedó atrapada en el vestuario, y la otra en la nuca. Entonces, como que tuvieron sus detalles. Te presento a mi mamá, mi mamá de corazón de acá. ¡Ah, es muy lindo! ¡Hola! ¡Hola! Dice que hablas muy lindo. ¡Ay, muchas gracias! Ambas tuvieron sus detalles, ambas tuvieron cosas, pero no sé qué va a pasar. La tiene muy difícil, yo siento que se tienen que basar, ahora sí que... O sea, yo siento que siendo legales, por talento y por trayectoria, y porque ha estado en toda la competencia, yo creo que el lugar es correspondiente para Eureka. Porque ha hecho todos los retos, ha sido robada, lo sabemos. O sea, creo que legalmente le corresponde a ella. Pero no sé si por estrategia de marketing, storyline, avienten a Silky. O sea, que a esa altura Silky, o sea, lo hizo bien. Todos sus lipsing fueron buenos, pero yo siento que... ¿Tú solo ha hecho lipsing? Con estos, claro, porque Eureka ha estado en muchos retos, ha hecho los runways, ha presentado cada uno de los looks de la semana, ha ganado un lugar, me explico, para ser como el top four. Te digo, a nivel producto, a nivel televisión, producto que es para televisión. Hermana, creo que pensándolo así, puede ser que regresen a Silky. Debe quedarse feliz y contenta, porque creo que nos dio un episodio muy icónico, muy épico. Es primera vez en la vida que vemos algo así, y siempre que da primero, da dos veces. O sea, ya no importa cuántas veces lo hagan en el futuro, nunca algo como este episodio nosotros lo vamos a olvidar. Este es el tipo de episodio que se nos va a quedar a nosotros, vaya, de por vida. O sea, yo me atrevería a decirte que es uno de los episodios a nivel RuPaul, franquicias, todo, que se ha vuelto muy icónico, ¿me explico? Y por más que vuelvan a hacer la dinámica, va a estar muy difícil que una chica elimine a todo el perro elenco, ¿me explico? Y también a Silky, creo que este episodio le ayuda también a limpiar un poco su imagen y a ganarse el cariño de las personas. Pues no tuvo la oportunidad de hacer en el All Stars, no llegó muy lejos, y sabemos que no quedó muy bien en su temporada. Entonces creo que es una muy buena participación de esta manera para ella a nivel All Stars. Total, pero bueno, ya nos vamos. Gracias, hermana, de verdad, doble, triple, por tu belleza icónica, única. O sea, tu nivel de entrega, tú vienes a cada encuentro nuestro como si fueras literal al evento más importante. O sea, así de serio te lo tomas todo. Así de serio te lo tomas todo y de verdad que gracias por todo, por tu entrega, por tu espectacularidad. Y sobre todo hoy que yo estoy quedándome tan bajo porque no tengo una calidad para nada buena de cámara, ni de audio. Estoy como voy a buscar el pan en la mañana. O sea, de verdad que sobre todo hoy es el día más que nunca del día de agradecimiento a la coneja. Porque de verdad que has levantado el evento de esta revisión, mi hermana. Qué épica. Y no, hermana, es un placer estar contigo. Sabes que es un producto al cual le ponemos muchas ganas, mucho empeño. Yo entiendo que estás de viaje y te apuesto que los lecleros también lo entienden. Y son cosas que pasan. La tecnología muchas veces nos obtiene. Entonces los climas no son buenos. Entonces aquí estamos. Y yo estoy seguro que a la gente le va a gustar también esta revisión. Así que bueno, nada, nos vamos. Como siempre les digo, por favor apoyen a mi hermana. Genesis.fuzz en Instagram. Chequen su tienda de pelos que está sacando pelos espectaculares. Hay muchas cosas nuevas. Ponte, guión bajo, pela. Mucha gente me pregunta por las pelucas. ¿Qué es donde las compro? ¿Cuáles son buenas? Señores, les digo de corazón. Las pelucas de mi hermana son muy buenas. Son de pelo sintético, que es el mejor que hay en el mercado después del natural. Con una densidad de 150% que es suficientemente buena. Es de hecho la segunda mejor densidad. Porque la más alta que hay creo que es 180. Y son lace flow, colores espectaculares, muy buenas. Y están disponibles dentro de la república. Sobre todo, ¿sabes qué? Cuando mayormente nuestro público es mexicano. Claro. Y por lo regular, no repito los modelos, ¿eh? Así que los que vean en la página, porque luego se chotean, hermana. Y sabes que todas traemos las mismas. Entonces, por lo regular, evito traer como una cantidad grande. Procuro traer solamente un modelo. Entonces, si la ven en la página, que la publico, córranle. Porque así como las publico, se van. Que es lo bueno, hermana. Yo las publico y mira, vuelan. Y también atención, chicos. Porque los veo esta semana, hermana. En Ciudad Juárez. Esta semana los espero en Ciudad Juárez. Próximo jueves 26 y viernes 27 en Karma. Recuerden que tenemos el bol auspiciado por Drag Store. Y ahí vamos a estar en Ciudad Juárez. Los quiero ver. ¡Los queremos mucho! ¡Bye!